No sé cuántas mujeres han pasado por mí, o yo he pasado por ellas, total, en fin, pero de cada una. Me quedaron sonrisas, me quedaron detalles, me quedaron camisas y recuerdos de viaje, me quedaron peluches, pocos donde ya salen, abrazadas conmigo, aunque hoy no me hagan. No sé cuántas mujeres en mi vida engañado, no sé cuántas de ellas por otro me dejaron, pero a cada una. Le compuse canciones que enamoraron compones, del cantín del vecino me robé tantas flores, para dar serenatas en dos mil y un balcones, solo con mi guitarra entre sus corazones. Pero de cada una me quedó, tantos recuerdos tan tiernos y solo una me robó, mi corazón por completo. De cada una me quedó, tantos recuerdos tan tiernos y solo una me robó, mi corazón por completo. No sé cuántas mujeres me hicieron tan feliz, no sé cuántas de ellas hasta el cielo le di, pero solo una. Se llevo mis sonrisas, se llevo mis detalles, se llevo hasta las fotos que a mi lado ya salen, me dejo las canciones y notas musicales, porque siempre hay una que el corazón le vale. Pero de cada una me quedó, pero de cada una me quedó, tantos recuerdos tan tiernos y solo una me robó, mi corazón por completo. Se llevo mis sonrisas, se llevo mis detalles, se llevo hasta las fotos que a mi lado ya salen, porque siempre hay una. Pero de cada una me quedó, tantos recuerdos tan tiernos y solo una me quedó, tantos recuerdos tan tiernos y solo una me quedó. Pero de cada una me quedó, me quedaron sus sonrisas, aunque hoy no me quieran ver, donde hubo fuego, quedan cenizas. Me quedó, tanto amor, tanto amor, ay me quedaron experiencias bellas, de cada una me quedó, de cada una me quedó, de cada una. Pero solamente una, que exclamó ninguna.